Muchas gracias Eliana por la introducción. Hola, buenas tardes a todos, un honor estar acá, gracias por el espacio de vuelta. Comentar un poquito sobre la historia de esta tecnología. Esta charla se motiva por la idea del año pasado, cuando estaba todo el apogeo con esta tecnología nueva, que eran estos chatbots que hablan como personas, con chat GPT, de tratar de, hicimos varios seminarios en la universidad, de tratar de acercar un poco a la gente qué es lo que estaba pasando. Y a mí me pidieron que tratara de hacer un recorrido histórico, que tratara de ver que esto no era un asiento de un descubrimiento de una empresa, sino que había una historia de pequeños avances científicos y tecnológicos que fueron avanzando hasta llegar a lo que tenemos aquí. Desde acá, no es discutir tanto sobre el impacto social que tiene esta tecnología, sino de a poquito empezar a levantar ciertas cosas que fueron saliendo, qué limitaciones tenían, y cómo el avance siguiente abordó esa limitación anterior, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Esa es la narrativa que quiero construir aquí. Entonces, parto con un contexto histórico. El primer intento de hacer algo estilo modelo de lenguaje es el mismo Markov, ruso, matemático ruso, inventor de las cadenas de Markov. Él tomó una obra rusa que es bastante importante, que se llama Eugene Onegin, yo no la conozco, pero este es el paper en ruso original. Y lo que él hace es tratar de tomar esta obra literaria, y trata de predecir matemáticamente usando sus propias cadenas de Markov si la letra que viene a continuación va a ser una consonante o una boca. Varios años después, Claude Shant, que trabaja en los Bell Labs, que es padre de la teoría de información, hace algo bastante parecido a lo que hizo Markov. Solamente que en vez de trabajar con letras, trabaja con palabras. Pero él lo que hace es, como estaba con toda su teoría de la información y quería cuantificar qué tan difícil era la cuantificada incertidumbre, distribuciones de probabilidad, trató de aplicar estas ideas al lenguaje escrito. Quería cuantificar qué tan difícil es predecir palabras en base a palabras anteriores. Y yo estaba recientemente la misma idea que los que hizo Shannon, que es el primer modelo que voy a formalizar, para moderar esto. Chomsky saca el 57 de este libro seminal, que se llama Escrituras sintácticas. Es un libro importante tanto para la lingüística como para la computación. Acá se formalizan cosas bien importantes en computación, como en la gramática en libros de contexto, aparecen en este libro por primera vez, si no me equivoco. Y él es muy crítico, muy crítico de estos modelos que había hecho Shannon. Muy crítico. Bueno, Chomsky empieza a hablar de que la gramática del lenguaje es de una estructura recursiva. Uno puede decir estas estructuras como el hijo, el padre, el hijo, y eso igual es gramaticalmente correcto. Entonces dice que cualquier modelo probabilístico de lo que estaba pensando Shannon está limitado para modelar esa igualación. Entonces decía que la noción de gramaticalidad, o sea, de que una oración sea sintácticamente correcta, no podía ser modelada con una aproximación probabilística. Y básicamente este libro, un poco de esta declaración, derrumba cualquier intento de modelar el lenguaje estadísticamente por varios años. Si uno analiza eso hoy en día, con los modelos estadísticos que hay hoy en día que usan raíces neuronales por detrás, uno debería pensar que Chomsky no estaba tan en lo cierto, uno podría pensar que los modelos actuales sí son capaces de modelar estructuras bastante complejas. Así que eso es. Y en la computación misma, el diálogo siempre estaba. Ahí en el imaginario colectivo, el mismo Turing-Pest plantea los 50 Turing-Pest como una forma de cuantificar inteligencia. O sea, si uno, tenemos una persona hablando con una máquina, con una interfaz, y no sabe si lo que atrae es una máquina o una persona, y es capaz, si las máquinas son capaces de engañar, desistir a las personas, estamos hablando de que tenemos máquinas inteligentes. Entonces puso este como un test de inteligencia. Y en el 64 está Weizenbaum en el estudio del MIT y hace unos primeros chatbots, que se llama Elisa. Era un modelo bastante simple, era basado en reglas. Y básicamente lo que hacía era convertir la oración anterior en una pregunta. Entonces modelaba a un tipo de psicoterapeuta, creo que se llama Rogeliano, y es un tipo de psicoterapia que supe basado en preguntar la pregunta anterior. Y eso fue lo primero que intentó hacer algo con diálogo. Ya, con ese contexto, lo que quiero es ahora, entonces, contarles cómo eran los primeros modelos de lenguaje de Shannon, cómo funcionaban, para qué estaban pensados, qué limitaciones tenían, y de ahí de a poco voy a llegar a cómo se puede hacer con redes neuronales un poquito mejor, y cuáles son las limitaciones de los primeros modelos de lenguaje con redes neuronales, y de a poquito vamos a ir construyendo la historia hasta explicarles más o menos qué es lo que hay para que funciona algo como el chargéptimo. O sea, un poco la idea. Ya, entonces, conceptualmente, como concepto formal, un modelo de lenguaje, es algo que toma el lenguaje como donde hay un vocabulario, que es un conjunto finito de palabras que existan, y la idea es que cualquier secuencia de palabras, que es una oración, pueda recibir una probabilidad. Una probabilidad bien definida, o sea que la probabilidad sobre todas las oraciones posibles sume uno, y que cada probabilidad de cada palabra o oración esté entre cero y uno, y la idea es que, ojalá, haya una noción de fluidez en esta distribución de probabilidad. O sea que si yo a la noción de probabilidad le paso una oración que ha sentido que es plausible, desde el punto de vista semático, o sea que ha sentido lo que se dice, y que la máquina realmente está correcta, ojalá reciba una probabilidad mayor que algo que no es plausible o que no está correcta gramáticamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Acá tengo el perro nada, me gusta el fútbol, tanto vierte duerme fuerte, que no está correcto, que tenga una probabilidad mucho más baja. Eso es lo que esperamos. Y la idea, eso es fluidez, y la idea es que esta probabilidad no salga, no sea diseñada a mano, no haya alguien que diga la probabilidad de la situación debería ser tanto y esta otra y así, sino que se pueda estimar. Para que uno pueda tomar algo finito como un corpus, que es una palabra que usamos mucho en lenguas, pero esa es la lenguaje natural. Y en lingüística, que es una colección grande de documentos, la idea es que nos voy a pasarle un corpus a una función que estime esta función de probabilidad y después le pueda asignar probabilidad en cualquier oración. Yo creo que si no escucha esto, no hace mucho sentido, para mí no es muy intuitivo, cuál es la utilidad de esto. Uno piensa que, ¿por qué puede ser útil asignarle probabilidad a la oración? Yo creo que a alguien que no está formalizado con esto no haría tanto sentido. Originalmente, ¿en qué se pensaba? Era en un contexto súper acotado. Los modelos de lenguaje estaban pensados en modelos que sean capaces de generar texto. Empezamos en los primeros traductores automáticos, en los primeros sistemas de radio conciencia, de la... De hecho, acá no se inventan. Entonces, tengo un fonema, un audio, una onda de audio, y quiero basarla a texto. La idea sería que el modelo que decodifica, o sea, que genera la salida de texto tenga algún mecanismo para distinguir, rankear de cierta manera de estos distintos candidatos a salir. Entonces, por ejemplo, no quería pensar que llegue a esta frase hablada que en inglés podría ser recognize speech o recognize beach, que esta sería reconocer el habla y arruinar una linda playa. La idea es que no esperaría que si tengo un modelo de lenguaje que lo estimé sobre grandes colecciones de texto, las cosas más plausibles recibirían probabilidad mayor a las no plausibles, y el modelo podría distinguir que esto es más probable y ayudarlo a generar una relación mejor, una salida. Eso era un poco la forma en que el objetivo que están pensados los modelos de lenguaje en su inicio. Cómo ayudamos a un modelo que es más complejo, que traduce, que transcribe audio, a que pueda decodificar mejor la salida. No estaban pensando en cosas como agentes compresacionales, chatbots, que es lo que tenemos hoy en algo bastante más acotado. ¿Y cómo eran los primeros modelos del lenguaje que seguían la lógica de Shannon? Era básicamente asumir que una oración es una especie de proceso tocastico donde cada palabra es una variable aleatoria que viene del espacio vocabulario. Entonces una oración es básicamente una secuencia de variables aleatorias. Y hay que tener alguna función de probabilidad, de masa de probabilidad que digresa que le puede hacer una probabilidad a cualquier oración. Entonces ya, como el primer supuesto fuerte es pasar de las oraciones a secuencias de palabras. Y acá el truco que se hace generalmente para modelar esto es factorizar esta probabilidad conjunta como un producto de probabilidades condicionales donde siempre estoy condicionando por todo lo que está atrás. Acá no hay ningún supuesto fuerte, solamente una forma de modelar. Usted cualquier distribución de probabilidad conjunta la puede tratar así. Acá la definición de probabilidad condicional se cancela luego y llega a esto. No hay nada aquí mágico en sacar un sombrero, es la definición formal. Pero esto a veces ayuda mucho a murar la estimación. El problema de que si uno no hace ningún uso y tratan de estimar esto directamente, ya sea con esto, es muy difícil que esto generalice. Generalizar en un aprendizaje automático esta idea de que los modelos que internamos con ciertos datos igual puede aportarse bien con datos bien distintos a los que usamos para construir. Si acá esto lo estimo con casos favorables partidos de casos totales, siempre cuando tenga secuencias muy largas voy a contar la cantidad de veces que esta secuencia ocurre. Secuencias de 10, 20 palabras. Y el problema del lenguaje como es bastante es discreto y algo que se dice que se llama es disperso, o sea, combinatorialmente hay muchas oraciones que se pueden formar. Generalmente casi todas las oraciones que uno cuenta en un libro dice nunca se han dicho antes o muy pocas veces porque uno siempre alguna palabra es distinta algún contexto es distinto entonces si uno no hace ningún supuesto aquí el modelo que uno estimaría al final le asignaría cero a todas las oraciones y no serviría para nada. Entonces algo hay que hacer y lo que propuso Shannon y también marcó era limitarle la memoria que se llama modelos de enegramas entonces ¿cuál es la idea? yo digo bueno voy a hacer un supuesto de independencia voy a decir que la probabilidad de una palabra esto es lo más simple que voy a hacer la probabilidad de una palabra de dos palabras anteriores en verdad es igual que la probabilidad de la palabra de dos palabras anteriores puedo hacer cosas un poco más complejas como trigramas o trigramas cinco gramas pero si llega un ene muy grande vuelvo al problema original que las cosas se me indefinen entonces se inventaron varias cosas que combinaban estos modelos más chiquititos con más grandes y había harta literatura de cómo hacer modelos de lenguaje de ese estilo entonces se llama modelo de lenguaje de enegramas un enegrama es una secuencia contigua de n palabras un enegrama es una secuencia de dos palabras un enegrama de tres palabras no, pero con este supuesto se simplifica esto de acá y básicamente se está multiplicando la probabilidad de la palabra de la hora anterior y lo puedo hacer aplicar para toda la secuencia y tengo una probabilidad conjunta entonces ¿cómo estimula a partir de un cuerpo la probabilidad de la palabra de la hora anterior? cuento la frecuencia del enegrama y lo divido por la frecuencia del enegrama que está anto entonces si es la probabilidad de yorta de una hora tomo el cuerpo cuento cuántas veces ocurren en Nueva York lo divido por la cantidad que ocurren en Nueva esa es la probabilidad entonces uno podría tomar un bran corpus tokenizarlo que se llama extracto de sus palabritas contar la frecuencia de todas las palabras de las secuencias de pares de dos palabras y uno puede tener un modelo de lenguaje que ya le puede asignar probabilidades a cualquier oración es el primer modelo de lenguaje que uno tiene y debería ser capaz de ser útil para un problema común sin embargo un modelo de respiro no va a ser algo de mucha gente está súper limitado solamente tiene memoria una palabra o dos palabras etc entonces cualquier oración compleja en que realmente hay una relación mucho más fuerte hacia el pasado de varias palabras atrás no va a ser capaz de capturar y fuera algo que Choms criticaba tanto este tipo de modelo decía que eran incapaces de entender algo como la gramática del lenguaje que tiene estructuras más recursivas y lo interesante de este modelamiento probabilístico ya es generativo uno puede pensar si yo estimo este modelo de lenguaje podría usar las probabilidades que codifica para generar nuevas oraciones uno podría tomar esa distribución de probabilidad y sacar por ejemplo palabras al azar pero que la probabilidad de sacar es proporcionar esas probabilidades como sacar una urna pero el tamaño de ellas es proporcionar esas probabilidades y empezar a generar oración también lo podría en vez de sacar al azar es partir con algo y siempre buscar la palabra siguiente más probable podría partir con un contexto el perro para buscar cuál es la próxima palabra más probable comer ladrar empezar a generar eso es súper importante tenerlo en cuenta porque eso nos dice que generar y predecir en este escenario va a ser bastante parecido lo que puede ser que generar oraciones es equivalente a varias veces estar predicando la palabra más probable previa por eso que mucha gente le llama las cosas modelos autoregresivos porque como que tengo una regresión hacia mí mismo hacia atrás muy parecido una serie de tiempo pero discreta que tengo tokens que están en el espacio de ver tu caura eso es súper importante pensar que son predictivas y pueden ser predictivas de un punto de vista como secuencial predigo una palabra esa la uso como contexto predigo la siguiente y así sucesivamente ya limitaciones fuertes de este modelo bueno al limitar la memoria que eso lo hace tratable que pueda estimar no soy capaz de moderar un contexto entonces cualquier oración que dependa de un contexto de varias palabras no va a ser capaz de capturar y lo otro es al ser discreto al tratar todas las palabras como ortogonales no es capaz de abalancar ninguna similitud de contexto de cosas que a veces decimos de forma distinta y eso es un lenguaje que pasa un montón tenemos sinónimos tenemos formas equivalentes muchas formas equivalentes de expresar lo mismo entonces acá por ejemplo tengo dos ejemplos después de comerciales o luego de desayunar a menos comparten pocas palabras que puedo decir o contexto pero uno esperaría que lo que modifiquen a continuación sea parecido que la distribución de probabilidades después de que se apareció y oscará se apalante un poco si tengo más peso entre varias especialidades y menos por una vena se puedan aprovechar entre sí para hacer una mejor generalización eso no pasa el modelo que tenemos ahora del lenguaje que les mostré en el grama no soy capaz de aprovecharme ni atacarme este problema ni atacar el problema en los contextos sin atacar esos dos problemas no puedo tener algo que funcione tipo chat gp tengo algo mucho mucho masivo y con eso cerramos ya hablamos del contexto histórico y hablamos como eran los primeros modelos de memoria entonces ahora queremos medir otra tecnología al puzzle que son las redes neuronales artificiales y ver como estas podrían ayudar a resolver estos problemas que son el problema de no aprovechar contextos similares y el problema de los contextos larios y vamos a ver como se han inventado redes neuronales cada vez más interesantes que pueden resolver estos problemas no voy a hacer ni un super yo imagino que muchos saben acá como funcionan las redes neuronales pero voy a hacer igual una introducción breve muy breve por si alguien no las conoce ya las redes neuronales son una tecnología modelos uno podría decir que tienen una inspiración cerebral para poder hacer funciones matemáticas o máquinas que puedan mapear entradas a salidas generalmente eso son cosas vectoriales la idea aquí por ejemplo la entrada a la salida puede venir con gatos por ejemplo acá tengo un problema de ver si hay un perro o un gato o una imagen imaginémonos que las imágenes son vectores de 4 pixel a siempre son 4 pixel y que son minales unos 0 si entran con ellos como es simple y acá son gatos hay 3 salidas posibles si hay un gato tengo un 1 0 0 si hay un perro tengo un 0 1 0 y si tengo otra cosa pongo un 0 0 1 entonces lo que hay acá la red básicamente tiene estas cosas que se llaman que son cosas que no son visibles o sea no están en los dados y lo que tengo acá en estas flechitas tengo varios pesos que son escaladas que son parámetros del modelo entonces yo inicializo mi red con una arquitectura acá hay dos capas intermedia con 6 neuronas aquí y 5 neuronas aquí y acá en estas flechas posibilidades los números a la salida entonces yo paro primero con mis datos donde me consigo un dato donde yo tengo la entrada y la salida o sea tengo otras imágenes y acá tengo si la salida es dato o perro u otra cosa entonces al principio esta cosa yo le voy a pasar los datos se van a multiplicar estos números por estos pesos se van a sumar van a pasar aquí y así sucesivamente hasta que llegue una salida y cuando se equivoque me voy a mandar una señal de error y voy a empezar a actualizar estos pesos hasta que ojalá esto converta a una estructura más estable y estos pesos ya sean buenos como te dicen entonces puede pasar esta cosa varias veces esta cosa converte en la estructura yo le voy a hacer imágenes y cuando efectivamente tengo un gato para el turno aquí cuando tengo un perro para el turno aquí cuando sea otra cosa para el museo y lo bonito con esta analogía más no sé por decirlo más más inspirada en el cerebro más basada en un grafo se puede representar matemáticamente como buenas multiplicaciones de vector imágenes si uno toma esta caja acá tengo esta reta acá x1, x2, x3 el output estos son los valores de esta neurona aquí están los pesos si todos estos pesos los pongo como una matriz en verdad pasar de aquí a aquí es multiplicar este vector por esta matriz entonces uno puede multiplicar este vector por esta matriz que sale un vector de aquí ese vector por esta matriz y otro vector de aquí este vector por esta matriz sale un vector de aquí y la multiplicación de matrices es súper amistosa para hacer computo para él yo sé que hay gente que sabe de todo eso así que sé que lo ven computación gráfica de algo entonces es súper amistoso para ese tipo de cómputo la forma en que yo puedo hacer tanto el aprendizaje o sea cuando configuro esos pesos para decir la salida o también para hacer predicciones solamente pasar del input a la salida en todo ese escenario lo puedo hacer con mucha multiplicación en paralelo ¿ya? entonces las redes neurales son viejas los primeros el primer modelo de la red neural es el de PIC y más bien incluso está Rosenblatt hay varios más de esto que va a tener la historia de estas cosas también pero tuvo varios periodos como mucha emoción mucha gente queriendo investigar las redes neurales después salía algún paper de alguien famoso que decía no, no sirven para esto lo destruía Minsky hizo un paper que decía no puede hacer el modelo más simple no puede resolver el sol entonces mucha gente decía no, estas cosas no sirven para nada se acababa el financiamiento la gente se movía para otros lados pero hubo cierta gente que acá están tres que se ganaron el Turing de 2018 acá está el Nobel de Física reciente que nunca pararon de creer en esto hay más personas y básicamente siempre estuvieron mejorando esto y yo destaco aquí bueno como los factores habilitantes para que salga esta revolución del aprendizaje profundo del 2006 y en adelante es básicamente datos escala con la web el volumen de datos grandes colecciones de texto grandes colecciones de imágenes que permiten escalar a grandes colecciones de datos que permite esta cosa aprender mejor datos hardware darse cuenta que el hardware de la GPU puede procesar mucho mejor estas multiplicaciones y hacerlo eficiente hacer modelos complejos o sea de muchas capas muchas neuronas muchos parámetros y mejora a la forma de usar la red esta red que les pongo acá es como la más bruta que se llama feed forward que multiplica todo con todo hay unas más eficientes que ya se saltan algunas multiplicaciones hay redes rurales convolucionales recurrentes y varias arquitecturas que hacen más eficiente como aprovecho la estructura de los datos súper resumido pero son un poco las cosas que fueron pasando que en el 2006 y en adelante no ha habido ningún otro invierno de inteligencia artificial nunca hubo un periodo tan largo en redes neuronales como el que estamos ahora efectivamente no ha parado de salir cosas interesantes bueno ok entonces ven yo que es uno de los premios Turing publica el año 2000 un modelo de lenguaje basado en redes neuronales de hecho fue un paper no tan famoso en su época pasó un poco así de colado ¿qué es lo que proponen? proponen la misma idea o sea la idea es piensen que yo les dije que predecir una palabra dadas las anteriores o sea la probabilidad de una palabra dadas las anteriores por los enegramas se puede entender como un problema predictivo o sea yo puedo decir predíceme esta palabra dadas las anteriores y tengo una salida correcta puedo bajarme mucho texto donde sé cuál es la salida esperada Marta le decía locator pero la imagen entonces podría tener una red neuronal y empiezo a recorrer el texto secuencialmente le paso el sencillo tres palabras y le digo la siguiente una red neuronal cuando me equivoco actualizo los pesos hasta que convierta una configuración que sea buena predicción para esa es la idea inicial o sea usemos la estructura del problema del lenguaje para alimentar una red neuronal pero algo muy interesante que lo pone esta acción y lo más interesante más que usar la red neuronal es dar una estructura que tenga un concepto que se llama capa de tu tene cuando el tene es como una infiltración una infiltración cuál es la idea aquí que hay una especie de gran tabla donde cada palabra tenga una fila y tenga un vector de algún conjunto de dimensiones predefinidas cien doscientos mil en ese rango aquí y la idea entonces que las palabras primero son unas cosas que son todas distintas entre sí son puros ortogonales cero cero uno para otra cero uno cero cero para otra se multiplica por estas matrices y pasa a un espacio más latente más compacto o sea en vez de tener todas las dimensiones del vocabulario que se minoren con cien mil cien mil a tener cien quinientas dimensiones y dejan de ser ortogonal en mí la idea es que si uno se da cuenta si uno entrena un modelo lenguaje con esta lectura lo que empieza a pasar es que palabras que ocurren en contextos similares empiezan a obtener lectores similares de una teoría lingüística que se llama la hipótesis institucional que dice que palabras que ocurren en contextos similares o sea que sus vecinos son parecidos en el texto deben tener significados parecidos uno pasea a un perro uno pasea a su mascota mascota y perro deberían ser parecidos uno come pizza uno come hamburguesa están acompañados de comer son conceptos parecidos entonces estos vectores empiezan a darse cuenta que tienen propiedades súper útiles si pero el genocidismo se convirtió como una buresita con respecto a se forman estos vectores si latentes si si o sea lo que cambia o lo que pasa en esa tecnología es latente es super verdad de o sea generalmente se usa la palabra latente en estos modelos de aprendizaje de máquina a cosas que no son observables porque antes de observar lo que está agotado son las palabras en el modelo si hacemos un modelo de la retonal acá estas serían las palabras anteriores y aquí la palabra siguiente uno podría pensar que aquí pasé de paradas a un vector que son estos pesos que salieron estos resultados aplicar los pesos a la retonal esos vectores no se los pudiera imaginar que están en un espacio o sea no podría ser que hay una vecindad o sea que el vector uno puede hacer que van a ser los vectores que se imaginan son dos dimensiones una palabra puede estar aquí otra puede estar aquí otra puede estar acá entonces la idea sería que después cuando uno entrena este proceso que vaya actualizando los pesos para predecir bien de manera un poco inesperada pasa que palabras parecidas como perro gato empiezan a estar más cerca del siguiente y una palabra totalmente distinta como nube empieza a quedar por acá y eso es como algo que usa la red para predecir mejor la palabra del siguiente pero al lado de esa estructura empieza a aparecer eso es lo que me dice que son estos vectores de palabras que que hacen ahora que por ejemplo que pasaría acá yo tuviera esta después de comer cereales luego de enseñar a la pena pasaría esto por la red neuronal y el estado latente de estos vectores serían que codifican el contexto y se superparecían porque probablemente cereal y avena aparecieron en poraciones parecidas comer desayunar también aparecieron en parecidas después y luego también aparecieron en parecidas entonces el contexto que son las palabras anteriores en este espacio latente se parece entre sí y el modelo puede acordarse mucho ¿sí? ¿queda claro? ya igual no tengo resuelto el problema al contexto largo igual tengo que fijar el tamaño de la ventana de cuántas palabras anteriores puedo mover pero Benjo en esta época no les dieron tanta pelota le interesó anotar mira pero es que es un modelo de lenguaje que le dice mejor la palabra siguiente y eso puede ayudar mejor al transcriptor a generar relación no me sabe cómo todo el poder que ocurre y para que vea un poco el tiempo esto va a ser dos mil tres años después tres años después alguien Mikorov que era un chico que estaba haciendo una pasión fría en Google básicamente reimplementa este mismo método pero lo hace mucho más eficiente mucho más eficiente y libera el software como open source que se llama Word2E gente que se metía a conocerlo fue súper famoso en su época el software es un software que le pasa un texto crudo hace un modelo de lenguaje pero no te importa el modelo de lenguaje no te interesan esas probabilidades pero te interesan las vectores que sacan porque ahora te da un vector para todas las palabras eso tú lo puedes usar para hacer otro sistema y empiezan a explorar este espacio vectorial y se dan cuenta que hay muchas relaciones que no hacía mucho sentido porque salen empiezan a hacer acá vamos a usar la regla de 3 agarramos el vector de hombre el vector de mujer rey agarramos la regla de 3 y ahora decir el vector más cercano era rey y agarran verbos con los tiempos verbales y empezaban a hacer analogía y las cosas podían cambiar el tiempo de verdad agarran capitales con países y podían empezar a descubrir cuál es la capital de un país es algo que no es tan claro porque pasa y empieza a aparecer acá vamos a empezar cuenta que empezaron a descubrir a alguien de a poco ¿no? yo digo que si no pasa la texta está en máquina empezaron a aparecer cosas que no están tan prepensadas que iban a pasar por culpa hay o sea la teoría distribucional dice que palabras que en contextos parecidos deberían tener significados parecidos la red neuronal al final se aprovecha un poco eso al tener esta idea de en vez pero no es trivial que estas cosas no se explica ahora 10 años después hay matemáticos que ven las propiedades algebraicas y todo pero tampoco es trivial de pensar por qué estas cosas pasan obviamente estas cosas malas pasan acá hay artes papers que dicen que hombre a mujer como doctor a enfermera programador a hombre como mujer ama de casa y ya salió a la investigación en sesgo y todo ese tipo ya entonces a lo que voy es que con redes neuronales y sobre todo con los embeddings porque hay un concepto más importante acá vamos a atacar sobre bien el problema de contextos similares todavía tenemos problemas con el tema de darle alta memoria que realmente pueda agarrar por así en el contexto muy anteléctrico acá tengo un ejemplo por ejemplo que digo Felipe nació en Chile donde cursó su estudio de ingeniería y posteriormente continuó sus estudios de Bogotá en Nueva Zelanda a pesar de que Felipe utiliza el lengua inglés con fluidez su lengua materna sigue siendo él para decir español aquí probablemente tiene uno que es como acá tenía que tener una red de neuronal con unas ventanas súper 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 largas que probablemente sería súper cara de meter en memoria para ese entonces había otro tipo de red de neuronal cuando les dije que hubo mejoras a la red de neuronal más simple que multiplica todo por todo se llama la red de recurrente y este mismo tipo de neuronal y otra gente que empezaron a probar a usar estas redes recurrentes que existían hace tiempo para el tema del lenguaje como son las redes neuronales recurrentes son muy parecidas a las máquinas de estado aquí la idea es como que llega una reacción de entrada pasa por su update lo pasa por esta red recurrente que siempre tiene los mismos parámetros y actualiza un vector como su estado y ese estado le dice la verdad del siguiente llega a la verdad siguiente la paso en B y actualizo mi estado entonces este vector estado de cierta forma está modificando una memoria y esa memoria si se entrena bien es capaz de modelar con texto en la práctica es bien difícil que modelen con texto largo y ya han inventado hartos tipos de redes recurrentes que saben hacer esto bien la gran desventaja que tienen que estas arquitecturas como son secuenciales tengo que leer la entrada actualizar mi peso leer la entrada siguiente actualizar mi vector y así sucesivamente no se lo puedo enchufar directamente al hardware de la GPU que es bueno hacer esto con multiplicación de matriz entonces acá esta arquitectura es un cuello de botella grande para poder entrenarse con grandes 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 volúmenes de datos y con redes neuronales complejas o sea con billones de parámetros esos son las cantidades de parámetros que tienen cosas como GBT3 billones gringos o sea miles de millones de parámetros o sea si piensan que aquí cada arco cada arco aquí es un parámetro cosas como chat son del orden de los billones de parámetros miles de millones de pesos para que vean y ese es el cómputo que hay que hacer varias veces actualizar todos esos parámetros con también datasets de billones de palabras para que puedan funcionar como funcionan hoy en día ya a mí me gusta este slide alto porque digo esto es hace poco 2016 o solamente hace 8 años esto se mostraba hace 8 años como lo grande que podía ser las redes neuronales generando texto ya y se mostraba como asombroso o sea el texto generado en la red neuronal puede ser cercano o más cercano a lo que haría uno más y uno no mira que está es harto harto peor que lo que hace hoy en día si estuvieramos acá no estaríamos hablando de esto y yo no estaría haciendo esta charla y nos estamos hablando de hace 20 30 años estamos hablando de 8 años como que me gusta mostrar esto para que vean como los cerrados nos quedamos de Markov como hace 100 años después ya en los 50 después ven los 2016 años después esto y ahora están 8 años después algo que es no sé 100 veces mejor creo que eso es súper interesante en ver como un crecimiento tecnológico acelerado muy bien ya y ahora quiero que ya entendemos las redes neuronales los embeddings lo que es un modelo de lenguaje el tema probabilístico pensar qué utilidad real más real que predecir palabras o representar palabras como vectores puede tener esta penúltima o sea acá esta sección se llama modelos de lenguaje que son multitareas entonces para hablar de esto me gustaría contarles cómo se hacía el procesamiento de lenguaje natural por ahí hace uno poco tanto hace uno o sea hasta el 2015 hasta el 2015 cómo se hacía el procesamiento de lenguaje natural generalmente la gente que se hacía en lenguaje natural hay un montón de tareas que están definidas que es lo que uno quiere que una máquina pueda hacer con texto traducir clasificar un mail si es spam o no es spam clasifícame un tweet si es positivo o negativo el sentimiento te doy una oración dime si se compra alguna entidad como una ciudad o un país tareas súper agotadas en como extraer ciertos patrones resúmeme este texto tradúceme este texto todas estas tareas que trabajaban con un aprendizaje automático supervisado eso es que yo tengo que conseguirme datos en que tengo la entrada y la salida de cero o sea si quiero hacer un clasificador de sentimientos en tweets tengo que bajarme que se yo 10.000 tweets pedirle a humanos que indiquen este es positivo o no este es negativo este es positivo si quiero revisar entidades tengo que pedir a personas etiquetadores pagarles que dime si acá hay una ciudad si acá hay una compañía entrenar un modelo de tipo red neuronal para que haga esa predicción y después pasar a ser un equipo de ingeniería que lo ponga en producción entonces habían puertas de bordillas muy grandes para hacer procesamiento de lenguaje natural si uno quería aplicar una solución en procesamiento de lenguaje natural tenía que tener datos etiquetados y eso requería contratar humanos que etiqueten datos que es un proceso súper corto o a veces pasaban que los modelos no generalizaban bien que uno se compraba un modelo que perdía sentimiento pero venía a España y no entendía nada del lenguaje chileno y no funcionaba no había gente pagaba por estos productos que no se entienden entonces estaba súper limitado lo que las máquinas podían hacer con el lenguaje humano y era súper caro pero pensemos que el modelo lenguaje cuando lo entreno de cierta manera autosupervisado porque la salida de C está ahí mismo la salida de C la palabra siguiente de las anteriores yo puedo tomar texto y no le pido a nadie que lo etiquete el texto la gente escribe novedas la gente escribe noticias la gente escribe poesía la gente escribe en redes sociales puedo bajarle todo ese texto que en teoría ya tiene la solución correcta y aprovechar un poco del conocimiento que hay de predecir palabras y aquí me gusta como reflexionar cuántas tareas están implícitamente codificadas cuando le pido a una máquina que prediga palabras o sea para decir palabras es lo que hace el modelo lenguaje y cuando le pido a un modelo lenguaje que prediga palabras estoy pidiendo que arrenda sintaxis semántica conocimiento general del mundo si digo abrochate el cordón de tus la red normal se equivoca pone cualquier cosa de tus silla por ejemplo se equivoca le doy una señal se actualiza hasta que diga zapatillas o zapatos estoy enseñando que los zapatos llevan con zapatillas llevan cordón estoy dando conocimiento del mundo cuando digo este regalo es para mí y al principio pone bailar y le digo eso está mal hasta que diga novia mamá amigo está entendiendo que los objetos que tienen que ver acá es su sujeto estoy enseñando gramado cuando le digo chile queda en y le dice europa y le digo está mal y cuando diga sudamérica digo que está bien estoy enseñando conocimiento del libro entonces implícitamente esta tarea que parece ser como bruta de decir palabras si lo pensamos a grandes cantidades de texto como todo lo que está en la web wikipedia libros pareciera ser que podría aprender algunas cosas que quizás implícitamente ya podrían resolver el sentimiento de una oración una traducción quizás hay texto en un tipo de idioma entidades sentimientos quizás todo eso está por ahí ¿sí? ¿alguna pregunta? esto tampoco es trivial de darse cuenta o sea uno lo cuenta pero no mucha gente se dio cuenta de esto antes no mucha gente entonces un paper súper importante que sale en 2018 la idea es pensar que el modelo de lenguaje puede ser más útil que asignarle probabilidades a la oración entonces esta gente Elmo lo ponen Elmo y empiezan a ponerle estos modelos como nombres de personajes que es la sésamo es una tradición que yo creo como se ya yo que crean una red neuronal recurrente ya con 100 millones de parámetros y lo que hacen es esto toman Elmo que es una red neuronal recurrente que le dice parar y dicen si ahora yo quiero tener una red neuronal más chiquita para un problema agotado como predecir entidades o predecir sentimientos yo primero voy a pasar la red neuronal por Elmo voy a obtener esos vectores que son estos estados y eso nos voy a usar para entrenar predecir mi tarea y como ya partí con estos vectores que aprendí al predecir palabras que saben de muchas cosas se dieron cuenta que mejoraba mucho mucho eso ya va a ser embeddings contextualizados porque no le pasa el vector de la palabra sola sino que le pasa la oración entonces le doy contexto entonces por ejemplo si yo estudio y esto permite mejorar la policía por ejemplo yo tengo un contexto estoy en la fila del banco o me senté en el blanco de la plaza el embedding de esos dos oraciones de este banco es el mismo voy a promediar esos contextos distintos que se llaman significado de otro eso es lo que se llama un inseguro en el blanco las palabras tienen varios significados en cambio si esto le pasa por una red recurrente lo que hago es contextualizar esos vectores porque yo le paso la versión estoy en la fila del banco y en la red recurrente lo que hace aquí es que los vectores que hay aquí contextualizan los vectores y ahora banco de fila de banco o banco de la plaza son distintos y ayuda bien a resolver el problema entonces nace este concepto que estas redes estos monos de lenguaje pueden entenderse como embedding contextualizadores tú le das oraciones y te dan una secuencia de vectores y esas secuencias de vectores ya están contextualizados y pueden ser útiles para resolver cualquier tarea sin embargo esto todavía está limitado a esta idea de que necesito datos si quiero resolver una tarea como predecir sentimientos o lo que sea igual que entender un dato de etiqueta antes de esa tarea pero gano que le parto el modelo con mucho conocimiento general y se dan cuenta que funciona súper bien un año antes el agente de google para la opción proponen arquitectura red ronal que se llama transform y ese es el tipo de red ronal que usan todos los modelos que usan como chat GPT o bien el transform es bien complejo de explicar o sea requeriría probablemente una clase entera pero lo interesante es que está pensado como yo recibo una secuencia de palabras con una oración y lo paso con una red ronal que no es recurrente o sea que puede hacer todo en una basada con una multiplicación de matrices y contextualiza los datos entonces me da la actualidad generalmente y mirar a todos los datos y eso lo puede hacer en el parámetro entonces lo que hace es por ejemplo tengo el carpeño maldito yo esperaría que la segunda capa de if pueda mirar que a animal y parecerse un poco más animal y empieza a contextualizarse mucho mejor ya que se conoce lo que se llama autoatención todo esto se puede hacer con puras multiplicaciones de matrices y en paralelo entonces uno puede tener un modelo de lenguaje con esto en vez de la red recurrente y en paralelo puede escalar ahora a muchos más parámetros y a muchos más textos este lo transforma a grandes rayos tiene muchas multiplicaciones lo importante que es más importante que acá es que no hay recurrencia todo puede pasar en puras multiplicaciones ¿qué es BERT? un año después de ELMO BERT es otra persona que la cesamos y quiero agarrar la gente de BERT de ELMO tenemos un modelo de lenguaje grande lo reemplacemos y se salió el año pasado con esta idea de la transformer ¿por qué no usamos un transformer en vez de una red recurrente? y escaleamos aún más la cantidad de parámetros y ahorramos de 335 millones de parámetros que para esa época era una locura y es mucho más escalable si puede hacer el paralelo y era mucho más fácil y se portaba mejor que él ¿qué es lo que la gente de ELMO de BERT proponía? se guía amarrado a este paradigma de que si yo quiero resolver un problema tengo que tener datos etiquetados de ese problema entonces lo que proponía yo pre-entreno o sea, entreno PERT a predecir palabras pongo todos esos vectores que esa estructura que tiene para identificar y ahora si quiero y eso los uso para inicializar los pesos de la red del problema que yo quiero resolver o sea, si yo quiero predecir con la ciudad para todas las estructuras y de ahí recién empezar con el salvaje o sea, lo que le estoy diciendo que lo que propone esta gente es que yo entrenaba la reunión y red para dar por general como predecir palabras tengo todos esos pesos ya vendidos y si ahora quiero predecir algo más específico como predecir el sentimiento donde si tengo datos etiquetados tengo mil tweets positivos mil tweets negativos parto con todos esos pesos y lo ajusto un ratito muevo esos pesos positivos y voy a predecir su pedido ya, eso se llama para el instrumento todavía es sorprendente pero todavía no es pensar lo que hace ChatGPT todavía está súper amarrado a esta idea de que en el EP está limitado a problemas súper específicos donde tengo que conseguir mis datos etiquetados y donde tengo ahora que usar estas redes neuronales grandes pre-entrenadas y las ajusto para mi problema si yo sé que cambia el paradigma aquí ya el cómputo requerido para hacer investigaciones es más grande ya no puedo hacer investigación solamente en mi notebook tengo que tener un data center etc. las cosas cambian aquí y con este tipo de modelos ya el texto generado recién dos años después de lo anterior con un transformer ya generan textos de muy buena manera o sea hacer el transformer ya cambiando la red recurrente por un transformer y escalando la cantidad de parámetros ya puedo hacer textos de muy muy buena calidad hace sentido que es semáticamente correcto que es simpáticamente correcto acá ya el cambio ya se da cuenta que las máquinas pueden hacer lenguaje ahora veamos cómo hacemos que eso sea útil este es el paper del GPT2 y lo que dice quizá los modelos de lenguaje se pueden usar como su saber para entunearse o sea aportarse nuevamente para resolver tareas pero quizá ya saben resolver cosas de por sí ¿qué pasa si aprovechamos eso? ¿no podría pensar que cuando yo digo predíceme una palabra de las anteriores ¿qué pasa si ahí le doy una en vez de darle solamente oraciones completamente ¿por qué no le doy una instrucción? se dieron cuenta que tenemos un buen recuperante y digámosle traduce esto al inglés me gusta la pizza ahora predíceme la valoración y se dieron cuenta que esta cosa empezó a traducir se dieron cuenta que esta cosa yo creo que el segundo alguien se descubre que cuando uno escala esto a mucho texto y muchos parámetros la cosa algo que predice palabras empieza a saber seguir instrucciones no es perfecto no es no le gana un modelo fine tuneado específico para resolver el problema pero aparecen muchas propiedades emergentes este paper era incidiente y decía esto puede pasar y el cambio de espacio en el 2020 ya que es cuando se descubre el alien real y es cuando dicen todo es nuestra idea pero ya ahora orden de magnitud es para allá usamos con energía que requiere Chile un par de días o hilando un país de ese nivel una empresa grande va a ser OpenAI y hace un modelo lenguajico con el transformer con 200.000 millones de parámetros y entregado con un cuerpo de casi 500.000 millones de parámetros básicamente es lo más grande que podían con toda energía que podían pagar y con todo el texto que encontraron y además vuelvo con el 70 paper y yo pensé bueno es un nuevo ver o sea probablemente lo usan y ahora lo están tuneadas para las tareas y cuentan que es mejor pero no esta idea de acá se la tomaron excepto dijeron esta cosa puede hacer un nuevo paradigma aprendizaje automático que se llama InContextLearn y yo ya no requiero recolectar datos para el problema y adoptar y adaptar la red neuronal y meterme en la red neuronal sino dejarla como fija y pedirle que resuelve la realidad en el mismo texto en el contexto que le doy el modelo lenguaje entonces el concepto del contexto ya cambia en un isapro el contexto del modelo lenguaje es el prompt y dicen si yo le doy instrucciones acá puede resolver problemas útiles y promueven paradigmas de cómo usar lo que se llama ZeroShot y FewShot Learning ¿cuál es la idea aquí? ZeroShot Learning es así que le doy de una sola pasada que haga algo le digo traduce esta palabra en inglés y le digo que traduzca y OneShot Learning es por ejemplo traduce esta palabra en inglés manzana y le doy un ejemplo y de varios ejemplos o FewShot es que le doy varios ejemplos porque me quepa memoria porque igual tiene un contexto definido y se dieron cuenta que esta cosa haciendo así podría resolver varios problemas ¿ya? que esto ya es un paradigma súper súper distinto ya cambia la lógica de que si yo quiero resolver un problema necesito etiquetar datos fine-tunear no tengo quizás un experto en redes neuronales y en las arquitecturas y en los gradientes y toda la matemática que hay detrás para resolver algo sino quizás yo podría llamar a una API que tiene esto como un servicio y usarlo y quizás puedo resolver varias cosas entonces es un cambio muy 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 y nace de hecho una disciplina nueva quizás vamos a tener estas carreras quizás en un par de años que es la ingeniería de pronto o sea la ingeniería en el lenguaje como yo estructuro las instrucciones en el lenguaje natural para asegurarme que la máquina haga lo que yo quiero crear no sé voy a ver las slides pero hay cosas bien interesantes en la ingeniería de pronto como darles cadenas de pensamiento que lograr un poco ese tiempo darle pedir la estructura de alguna forma de qué forma ir a buscar los ejemplos que son útiles etc y acá hay por ejemplo uno que se usa que se llama chain of thought prompting que se llama prompting con cadena de pensamiento entonces acá por ejemplo si se dan cuenta que el modelo lenguágico más probabilista igual la alucina a veces responde cosas que no tienen sentido porque son plausibles o sea si le hay una pregunta matemática puede que te diga claro está correcto entonces lo que se dan cuenta era que si uno de los prompts le daba un few short donde le daba la estructura de pensamiento lógica de un día por ejemplo con un problema Juanito tiene dos mazanas le pasa una a Pedro la mamá le regala tres mazanas más cuantas mazanas tiene al final probablemente si lo hacían eso de unas alucinado que sea cualquier número pero si uno cuenta que siguió el prompt ejemplo le doy ejemplos donde están ejemplos de cómo tiene que pensar la cadena de pensamiento y le digo al final let's think step by step piensa paso a paso las capacidades de ductiva mejoraban brutalmente brutalmente ya todos son descubrimientos recientes hoy en día hay cosas bien sofisticadas de cómo hacer prompting hay tree of thought y hay árboles de distintas canales de pensamiento mezclarlo están saliendo paradigmas nuevos que ya no es yo por eso digo es como un nuevo paradigma porque uno ya no está preocupado de la red de una alta preocupado de qué forma le doy contexto cuántas veces lo uso cómo combino todas esas salidas etcétera y ahí al final para cerrar quería hablar de modelos de lenguaje como asistentes que igual si yo entero el modelo de lenguaje grande como el GMT3 autoreversivamente solamente para agradecer palabras no necesariamente va a ser un buen asistente no necesariamente va a ser bueno resolviendo las necesidades de una persona puede que solamente busquen probabilidades por ejemplo explíquenle a un niño cómo va a comenzar la luna en un par de oraciones y puede que se ponga a un niño que diga lo mismo más en peso o que no necesariamente resuelva lo que yo quiero y nace otro concepto fuerte es el ganamiento ¿cómo hago yo esta cosa que sabe hablar que sabe generar texto que entiende muchas cosas para que esté alineado con las necesidades de una persona que lo está usando entonces ¿qué es lo que se ha hecho desde el 2022 ahora? es definir cómo alinear este modelo y aquí está como la trampa esto lo hacen con personas para que estas cosas estén alineadas hay que contratar a muchas personas que estén interactuando con estas máquinas y le digan esto está bien esto no está bien esto no está bien ya saben que van al país donde el sueldo mínimo es lo más bajo posible del idioma donde me interesa que esto funcione tengo a estas personas trabajando todo el día etiquetando hasta que esta cosa se alinea para que nos diga cosas que no sean sensibles sea creativo etcétera son definidos videos para cómo para intunear estos modelos así como decían ver cambiar los gradientes y los pesos para que este modelo realmente sea un buen asistente han salido varios paradigmas landra es uno en el 2022 que fue esa máquina que decían de google que tenía conciencia donde se etiquetaban muchas personas para intelectual y chat gpt es básicamente también maíz es tomar el gpt3 con algunos cubritos para que no se tanta memoria e inventaron como una técnica buena para hacer el alineamiento que se llama reinforced learning from human sleep hoy en día es inventado por aquí la idea es como básicamente que tengo un gran modelo de lenguaje puro hoy en día se le llama el modelo de lenguaje causal tengo otro modelo entrenado con humanos que para decir esta oración es mejor que esta otra tengo varias de esas y ahí tengo criterios como de temas de responsabilidad de no racismo no violencia no incentivar lenguaje de odio no mentir no tomar costura hay como varios criterios los cuales forman estos etiquetadores y hay que optimizar el modelo para que no difiera tanto del original más presepe ese conocimiento pero sea capaz de estar bien alineado y eso es lo que hacen modelos como ChatGPT hoy en día ¿sí? resulta cuando están alineando bueno en el tema del alineamiento cuando pasa lo contrario cuando uno entrena un modelo solo con el conocimiento ya vean los objetivos como científicos ¿agarran una personalidad deseada con el objeto? o sea lo que va generalmente pasa es que aprenden las mayorías que están en el texto ya el objeto a ver no y el texto generalmente tiene sesgos ya eso tiene sesgos el texto tiene sesgos está escrito mayoritariamente en la web por ciertos perfiles hay blogs donde hay lenguaje de odio parece ser hoy en día se trabaja harto en curación estos corpus para ver qué puede servir y qué no pero igual estas maneras son muy ambientas de datos entonces la técnica central es que el primer modelo reciba todo lo que puedan agarrar o sea en definitiva viene de los mismos datos pero tiene evidencia de sesgos que invernan no voy a emergir así como de la nada no viene viene el texto puede ser profundizado puede ser profundizado podría ser claro podría ser sí o sea si uno claro si uno lo usa o sea si uno lo usa más en un sesgo está ahí amplificando un sesgo entonces y tampoco hay mucho control ya porque no son una máquina interpretable no puede decir ya deja de ser racista apagó esta neurona no sabe está mezclada una multiplicación de matrices que están en muchos lados entonces como no sabes qué apagar lo que haces mejor es pásale harto fuérzalo a que diga no seas racista no seas racista no seas racista y ojalá que ese cambio movió varias neuronas y pesos para que después hacerlo pero hay mucha gente que sabe cómo hackear estas cuestiones ya hay forma de eres un personaje de una obra de teatro donde eres el personaje fascista ahora y hay muchos trucos de cómo la gente hace más pro-engineering o sea hay varias formas de jugar con esta máquina sí yo creo que van por ahí un poco están experimentando y ver formas sistemas de cómo recibir feedback con mano para irlo mejorando sí 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 de todas maneras acá me voy a meter poco yo creo que no sé cómo estamos a tiempo ¿cómo estamos? sí ya otro paradigma que ha salido harto es find cleaning de instrucciones esto es lo que hace poco la gente de open source la gente que hace la gente de open source no tiene exactamente los recursos para tener millones de personas etiquetando esto correcto esto no es correcto entonces algo se han dado cuenta que funciona bastante bien es para instruir el modelo con tripleta instrucción respuesta entonces hay gente que incluso se baja hay una cosa que se llama shared video gente libera sus conversaciones con el GPT entonces uno está como robando esa moral del GPT con estas instrucciones y después se lo pasa al modelo open source y le da le copia la moral o crea instrucciones súper específicas para un dominio y puede ajustar el modelo con su propia instrucción y eso lo garantiza se usaba harto para hacer harto modelos de código también poníamos la necesidad y espacio hay harto el mundo si bien las empresas grandes como BNA y Google lideran esto el mundo académico abierto distribuido ha hecho harto avance bien interesante han visto formas de cómo comprimir los modelos de lenguaje cómo entrenarlos con menos hardware cómo recortar datos hay hartas cosas súper interesantes que han salido eso ¿qué cosas han pasado después de eso? bueno la idea multimodal el Transformers puede ser adaptado no con tanto cambio a que sea multimodal uno puede pensar que el contexto puede tener el texto que también imagen y la imagen no la codifica de una forma que es compatible con el texto y puede escalar a grandes colecciones de texto donde hay también imágenes y esto permite las cosas ya participar en pruebas antes eso es lo que un poco está de moda ahora que ya no es el lenguaje natural es que la máquina predica sentimientos sino que lo que se llama es sentirse natural ahora es un problema que no le interesa a nadie está casi resuelto ahora hacemos máquinas que resuelven la PSU resuelven el examen médico o sea desarrollan un poco otra escala también de problemas efectivamente mostrando que lo hacen bastante bien este es un survey y mostrar un poco la amplitud de cosas que han salido de empresas gente haciendo distintos modelos de lenguaje es brutal y para cerrar a mí me gusta mucho cerrar con el idea de la aceleración creo que traté de manifestar un poco la charla de cómo el 2016 está subiendo así es súper difícil de pronoticar qué estaremos en el futuro qué si se está viendo excesante no yo 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 el tema multimodal creo que está creciendo en muchos el modelo lenguaje de código modelo optimista gente que agarra el modelo lenguaje base y lo optimiza para dominio específico código me bajo mucho de plataformas de código y tengo lenguaje específico para ayudar a programar imágenes videos virtuales y más cosas yo creo que si la gente está pensando ya esto podría predecir sobre acciones de un usuario con el mouse y empezar a predecir acciones como móvil clic a la izquierda a la derecha y pensar en otra forma de crear en el computador están saliendo o sea no pueden tener una idea de base del lenguaje y adaptarlo a muchos escenarios donde hay datos o salidas de eso y algo que a mí me atrae harto que yo creo que es porque está abierto es que los muebles del lenguaje grandes revivieron un área bien clásica de la inteligencia artificial que está bien abandonada que es la idea de agente autónomo o sea la agente autónomo es un programa que es capaz de tomar acciones autónomamente para resolver un problema por ejemplo un programa que agenda una cita una médica un programa que te invierte en el banco y siempre hay como la computación que se cree que están afuera a ser agente cuando sale la web semántica la gente me sale con la web estructurada que hace posible ser agente siempre hay un periodo que la gente me dice que los agentes pueden ocurrir pero no tengan tus grandes programas que te sustenten todo y estar saliendo y estar en cuenta que si uno lo optimiza puede ser un razonador o sea que hay gente que dice no esto es probabilístico como va a razonar pero si uno lo optimiza puede ser alguien que planifica y razona entonces hay paradigmas de agentes autónomos donde la persona que decide las acciones a tomar ahora ya una calculadora ahora ya un buscador ahora ya más esto es un modelo de lenguaje esto yo creo que está súper interesante como las cosas que veo que están saliendo el paradigma de agentes con modelos de lenguaje me parece interesante y me gusta porque no está resuelto o sea los agentes todavía no se portan tan bien creo que no son nota pega como investigador en computación no podría empezar investigar a gente con modelos de lenguaje que es un tema que lo veo como bien abierto de interés y eso esa fue la charla gracias señora tú la charla ah lo falsch o él no pero τι ¿Y por qué se está viendo la cosa que sienta en la humanidad? ¿Y por qué se está viendo la humanidad? ¿Y por qué se está viendo la humanidad? ... ... ... ... ... Y razonó a que sea la temática de un trabajo. Y entonces, con todo este aprendizaje del bebé, me da un miedo, pero lo único que yo hago es que yo lo hago. Entonces, si yo le voy a enseñar cómo soy yo, si yo le paso a mi computadora, un aprendizaje de trabajo, tengo el bebé, con todo lo que yo hago, ese chat de bebé podría responder como el gráfico. ¿Cuál es el tema matemático? Bueno, chat GPT es, lo que se sabe por lo menos, está abierto, es lo que yo hablo. O sea, son transformers que te dicen tokens autoregresionales. Si hay mucho texto en la web matemático, es capaz de codificarlo y de cierta manera generalizar, y por eso alguna vez se va a portar bien, y a veces se va a inventar. No hay ninguna representación simbólica algebraica, o lo que sea, es lo que el transformer en su espacio en B puede aproximar desde el texto a la restricción que esa idea tiene. Ahora, si uno quizá fantunea un modelo lenguaje con mucho texto matemático bien hecho, que esté bien pensado, que tenga los pasos deductivos que haría un matemático, puede empezar a mejorar sus capacidades aproximadoras. Pero siempre va a ser un aproximador en TIT. Está cableado, sí. Pero probablemente si uno lo aproxima demasiado bien, puede que sea un punto que sea indistinguible de una máquina que sea como deductiva, lógica. Y además aprovecharse de entender lenguaje natural, que tiene estas cosas bastante interesantes. O sea, los humanos al final igual tenemos ideas de poder expresar ideas de muchas formas distintas. Y lo de eso de GPT conociéndote a ti... En la práctica, entre estas cosas iguales, claro, yo no creo que GPT esté actualizando su red neural cada vez que interactúa contigo. Pero son transformers que aguantan ventanas muy largas. Entonces, cuando tú tienes una sesión, cuando tú le pasas una pregunta, no es esa pregunta la que le pasa el modelo lenguaje con contexto, sino le pasa hartas cosas antes. No sé, hay un pre-prom que no conocemos. Y el problema es el pre-prom debe tener tu historia. Entonces, tu historia está codificada constantemente en las preguntas. Eso habla un poco de buenos prompts y uno puede ahorrarse incluso la idea de cambiar la estructura de la red neural. Por eso, eso lo dijiste por ahí en el programa porque ya no me ha preocupado, no me ha preocupado. Es lo que me ha preocupado. Si yo le... Si te preocupa de una persona en el principio, ¿lo va a hablar? ¿Lo va a hablar en el principio? Sí, o sea, si tú y yo creo que... Yo te digo, puede que vaya para allá el mundo. Entre más que tú tengas tu propio modelo lenguaje personal, quieras tenerlo. Exacto. Yo lo veo igual como cuando salió la web por los teléfonos celulares. Salieron y nadie se imaginó que íbamos a tener Uber, Uber Eats o tanto mercado libre. No se imaginaba la tecnología, no se imaginaba los productos que se iban a crear alrededor de la tecnología. Yo creo que ahora estamos lo mismo. O sea, la tecnología, máquinas que hablan, no sé. Yo creo que el día y el día y el día vamos a tener productos que ni siquiera nos estamos imaginando que iban a ser parte de nuestro día a día. Gracias por la presentación, es muy interesante. Te quería preguntar tu percepción justamente sobre los sistemas ARAC. Ya. ¿Cómo lo ves? ¿Se hace que hay un crecimiento? Ahora hay muchos productos que involucran el sistema ARAC por debajo. ¿Tú piensas por eso? ¿Cómo lo ves? Y yo me imagino que detrás de eso justamente lo que hay que estar en el sistema ARAC para almacenar datos sobre cada usuario. ¿Cómo ves estos sistemas ARAC? ¿Crees que hay un futuro? ARAC para el contexto es lo que está haciendo mucha gente en la industria. Mucha, mucha gente en la industria. ¿Cuál es el problema? Uno quiere tener un modelo de lenguaje que si la gente de Intel quiere tener un chatbot para sus técnicos. La gente de un colegio quiere tener un chatbot para sus profesores. No sé. Y esos documentos no son públicos. Entonces, Chargmt no los conoce. Entonces, lo que la gente está pensando es que es un sistema que primero que lo que hace es cuando llega la pregunta tenga todos los documentos propios guardados en alguna base de datos. Busque documentos parecidos donde debes saber la respuesta. Todo eso se los carga al crowd y le dice al crowd a responder a esta pregunta en base a todo este contexto que son todos los documentos. Y eso se llama RAC Creativa Documented Generation. Y eso es mucho ingenio de software en muchas startups que están haciendo eso. La misma línea es como ingeniería de PROM súper con esteroides. O sea, es súper interesante pensar en eso y cuestionar un poco para la pena feintunear. Quizá si tengo un modelo general y puedo saber de forma inteligente darle contexto puede portarse bien. ¿Qué opino? Yo creo tengo otra charla que hablo como de patrones de gusto que he identificado estos años de cómo la gente usa lo del EMS y ese es un patrón súper fuerte. ¿Llegó para quedarse o no? ¿La gente se da cuenta que mejor para estunearlo? No sé. Igual es caro. Hay todo un tema no trivial que es el que me preocupa es el cómputo involucrado en esto y que lo de moda que está con tecnología que hartas startups quieren tener un RAC por ejemplo. ¿Cuándo podrían tener un buscador sin? Podrían hacer una cuarentena baseado y hay muchos ingenieros que quieren estar en la moda y están repasando hartas tecnologías como bien estándares por esto y están pagándole a la API de GPT o PNA por cada transacción que hacen. Y el año pasado hay unos proyectos de consultoría que empresas aunque no les diga que esto lo podría hacer con un modelo clásico de recuperación de información les piden de arriba que quieren mostrar que están resolviendo cosas con IA y están metiéndole están metiendo a GPT todos sus procesos ¿no? Y eso tiene un costo energético brutal impacto medioambiental tampoco es claro cuánto monetiza OpenAI puede ser que no monetiza tanto como no crea por todo el costo involucrado o sea Google empezó a ser rentable cuando inventaron las ads o sea cuando la gente la respuesta estaba el ad o la publicidad y uno le hacía click a la publicidad y eso le pagaba al oferente y hay todo un modelo que monetiza el uso gratuito masivo OpenAI es un modelo de suscripción yo no sé si eso puede pagar el uso brutal que está haciendo la gente entonces quizás no se están quemando plata esperando hasta que alguien se los compre o se inventa un buen negocio está bien un poco claro muy buena la presentación por lo tanto en un poco orientada por ejemplo yo trabajo en una misión computacional y por ejemplo en lo mismo que te explicaba de que tiene esta idea como de multi aprendizaje por ejemplo cuando yo genero videos de la tierra por ejemplo un modelo tiene la capacidad de aprender las leyes de la física del planeta de la tierra empieza cada vez que uno le viene como un ton más realista a aprender lo que es la gravedad lo que es la densidad entre el aire el agua es súper interesante y de hecho cada vez se vuelve más parecido a nosotros y en ese punto mi pregunta va a orientar de que si finalmente nuestra información vaya a funcionar como un tipo de serbo porque por ejemplo también te trabajas en la revisión de ecuaciones matemáticas simbólicas y pasa ahí que es súper bueno previsiendo por ejemplo las ecuaciones antiguas que se demoraron un montón en general matemático físico etc pero cuando uno le entrega un problema nuevo trata de tomar estas mismas herramientas que el humano en sí utilizarían para resolver esos problemas entonces y lo mismo pasa con la generación por ejemplo de videos de imágenes cada vez que uno lo entrena con más tarda se empieza a volver más realista lo que genera y hay un porcentaje que alucina claro pero uno como operador de esta implicación artificial trata de reducir estas alucinaciones generalmente entonces mi pregunta es si realmente porque a mí me gusta mucho la aceleridad y la guía puede empezar a abrir un conocimiento más allá de ser algo como un militar sino que abrirnos más nuevos conocimientos y el humano quizás no encontraría de forma tan rápida entonces mi pregunta es ¿cómo ver tú el tema del sesgo que nosotros le estamos poniendo con nuestra propia información? si a lo mejor le estamos cerrando ventanas para encontrar nuevas soluciones yo creo que esa pregunta está un poco abierta yo creo que no hay debate si esto que digo en context learning que aprendo aprendiendo el contexto es realmente aprendizaje o es búsqueda cuando lo traduce no es porque aprendió a traducir sino vio texto entre los dos idiomas yo creo que entre más fino el prompt más si uno pasa un prompt con mucha información lo puede llevar a una cosa nueva porque actúa a un cierto meta nivel pero si el prompt es muy simple no va a interpolar en lo que está no sé no sé hay como que porque y debemos de la inteligencia como tal aquí como hablando de significado la palabra que la vida en realidad comienza a lanzar cosas nuevas no simplemente lo vamos a buscar muy solucionados si si yo creo que falta como un cambio de paradigma para tener máquinas así pero igual estas cosas si quizá las usa a otro nivel o sea yo me he hecho la texas como base y tiene cosas como estos agentes la idea de los agentes por ejemplo es que si tú quieres que el lemme sume no sume con la probabilidad de la próxima número en base de los anteriores sino que sepa esta pregunta la sabe por la calculadora voy a llamar la calculadora y ahora el álbum de la calculadora entonces quizás empiecen a haber cosas híbridas con la probabilidad del modelo de lenguaje con otras cosas y si lleven a ser cosas más sofisticadas pero igual yo creo que la cuestión igual está agotada a un objetivo definito no está con autonomía no sé si puede generar algo nuevo quizás hay otro paradigma más para eso no sé no lo tengo tan claro gracias por una muy buena observación quizás tengo mi pregunta un poco de la última que preguntó José es que hay algún avance ahora para garantizar la precisión de respuesta de como baja alucinación una cosa que siempre como me llama la atención es antes mi A es bastante basado en reglas simbólicas o pero después ahora decimos es mi A estatística así que siempre pienso que es el es el en el ambos para el digno pero no sé si todavía es necesario o es una solución a mí el tema de todos los simbólicos basado en reglas que está demasiado limitado una no sé una como le dicen a gente taxonomía como la palabra que usa medicina como la palabra que usa para taxonomía la gente de semántica pero más ontología piensa en esta grande ontología que representa lógicamente el conocimiento y eso yo creo que es un problema imposible de resolver ¿no? entonces están limitadas por eso pero su verdad es que puede calificar precisión mejor porque si puedo estudiar las reglas que no pueden violar entonces la respuesta tiene que con fin yo creo que los agentes al final igual son híbridos cuando la gente llama a la calculadora o llama o quizá llama a SQL o lo que sea está de cierta maría siendo más híbrido en integración de conocimiento simbólico en esto bueno esto un área de como ideas neuro simbólica no sé si tienen algún resultado o sea hay una parte de día muy matemática formal ¿no? ¿cierto? y tienen avances en ciertas cosas también se ve como contribuir con la respecta sí no sé sí y hay o sea hay hay muchas cosas saliendo igual que difícil hay muchas cosas que ignoro de esto igual están saliendo miles de papers todo el rato pero sí ¿cómo hace para investigar en un área que está todo el rato todo el rato y en un lugar ¿qué hace el frato? yo creo que hay que como hay todo el rato de lo nuevo pero está abierta a mil lados ¿no? uno ve que hay en muchas disciplinas gente usando la charla de gente management que dice puedo reemplazar un directorio con esto ¿no? puedo simular un directorio con los perfiles con los prompts hago simulaciones que puedo simular los objetivos que puedo simular de liberación ¿no? proceso constitucional uno podría quizá poner un LLM como monitorear las conversaciones y ayudar a que las minorías sean representadas entonces igual está abriendo hartas preguntas ¿por qué mienten? ¿por qué no alucinan? ¿por qué no alucinan? ¿cuáles son las formas de ¿cuáles son las formas de asegurarte que seas fietino con lo que dices o interpretar lo que dices hay un montón y bueno quizá un poco me imagino como separar a la gente que hace como ciencias cognitivas y neurociencias ¿no? uno puede quedarse con el transforme y ver cómo mejorarlo ver problemas no sé estas cuestiones cuadráticas en el input y cómo hago una función que se llama logarítmica o puede moverse mal y listo y cómo le pregunto cómo diseño experimento cómo interpreto lo que me dicen y yo creo que ahí abre cosas que no son tan clásicas en computación informática gente que esté diseñando leyendo literatura de ciencias cognitivas para ver qué experimento puede acudir leen equivalente a lo que es el psicólogo a veces con niños para ver si sabe esto o no sabe esto entonces yo creo que igual abre hartas cosas sí yo creo que si están trabajando en como el análogo a un LNM pero sea como como nativamente en acciones y como dar que actúe claro porque un LNM podría generar su código y luego no sé y actuar pero no sé si me he echado el camino como directo sí sí el tema que en muchos de esos fenómenos no tienes el volumen de datos generado automáticamente tan rico como el lenguaje no hay un corpus gigantesco generado a diario de acciones entonces el lenguaje es muy rico porque tiene que codificar estas cosas ahí y es masivo y cuando uno excluye palabras está recibiendo problemas ahora hay mucha gente que fine-tune entonces parecería ser que es buen punto de partida del LNM partir con el lenguaje pero tú una vez en ese espacio de tokens puedes codificar otras cosas como planificación acción etc y hay gente que está tomando dadas más chiquititos en ese espacio por ejemplo de acción lo que sea y fine-tuneando el LNM en general en esas cosas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias